Aplausos 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 Nosotros solamente exigimos el derecho a la educación y el caso a los indígenas y a los hijos de campesinos porque nuestra escuela está conformada por 522 alumnos hijos de campesinos porque se nos hace injusto que queriendo exigir un derecho en el cual ahorita el artículo tercero ya no tiene nada porque se hablaba de una educación gratuita y ahora tienes que pagar por tus estudios, ahora tienes que pagar para que tu misma profesión de ella te sostenga, porque como normalistas ya estamos cansados pues de que no pueda haber una información clara, solamente nos están llenando de fosas clandestinas, nosotros no queremos que busquen a otros compañeros en esas fosas, nosotros queremos que los encuentren vivos porque así se los llevaron y así los queremos pues, porque ya son más de 39 días, son muchas horas en las cuales los padres de familia, lo único que vemos que hacen en la escuela es solamente ir a un altar que ellos mismos pusieron y arrodillarse y pedir que este día puedan recibir una noticia de sus hijos y que es lo que hace el gobierno es solamente nos tortura con declaraciones de los presuntos intelectuales, solamente nos llenan de miedo al decirnos que fueron matados, que fueron quemados y solamente es un trauma que nos están haciendo pues a nosotros, porque como normalistas rurales exigimos pues ya la presentación con vida, porque se nos hace algo injusto, porque si fuera un hijo de un diputado, porque si fuera un senador, crámenlo que ahorita ya estaría tras las rejas el culpable de su asesinato, sería condenado absurdamente a 100 años, 200 años en la cárcel y ahora como somos hijos de campesinos, como somos hijos de indígenas, se nos hace a un lado, pero hay que recordar que el pueblo es mexicano y es indígena.